Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de la Madrid, Presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la sede nacional de Canacintra. Hoy se está llevando aquí el foro Una nueva economía de plásticos en México. En este foro participaron distintos actores y uno de ellos, y me da mucho gusto saludar aquí al doctor Hipólito Rodríguez, Presidente Municipal de Galapa. Un gusto. Doctor, pues bienvenido a Canacintra, a su casa. Gracias. Es un foro que organizó Canacintra-Jalapa junto con la sede nacional. Lo invitamos porque era fundamental esta reforma que hicieron ustedes a este reglamento de conservación ecológica Jalapa para el tema de plásticos que hace un momento acaba usted de exponerlo. ¿Quisiera comentar algo? Sí, la idea es dar a conocer que un municipio tan importante como es la capital de Veracruz, Jalapa, pues ya iniciamos un proceso para que de aquí a un año esté realmente prohibida ya de una forma definitiva el uso de plásticos de un solo empleo. Sobre todo este tipo de bolsitas de plástico que las usamos unos minutos y luego las desechamos, los envases de unicel, los copotes, ese tipo de productos de plásticos que le hacen tanto daño al medio ambiente, porque se dispersan y van a dar a los océanos, a los mares, a los ríos, ese tipo de plástico que tenemos que evitar que se siga usando y transitar hacia una nueva economía en la cual se utilicen otras opciones, el vidrio, el papel, de manera tal que logremos reducir nuestra huella ecológica, nuestro impacto ecológico y en una alianza muy buena entre empresas, ciudadanos e instituciones gubernamentales, logremos avanzar hacia una sociedad pues más armoniosa con sus negociaciones. Algo que comentaba el doctor Hipólito Rodríguez en la exposición que acaba de hacer hace unos momentos es que Jalapa es líder en este tema, es uno de los municipios que ha legislado que todo el cabildo estuvo totalmente de acuerdo con eso. Sí, hay una coincidencia, hay una unanimidad entre todos los miembros del cabildo en el sentido de que tenemos que impulsar reglamentos, normas, iniciativas que permitan que la ciudadanía disfrute de un paisaje, de un medio ambiente, de un entorno saludable y que cuidemos nuestro patrimonio natural. Yo creo que hay una coincidencia para avanzar rápidamente hacia ese propósito porque ya lo estamos viendo el mundo, nuestro país, nuestra región vive situaciones difíciles por el deterioro del medio ambiente. Ya lo estaba, pues de hecho, es algo que ya está reclamando nuestro planeta. Comentaba también algo fundamental, empezar con el ejemplo, también en ese comentario que dijo sobre voy a tomar esta, es una botella de agua, sobre estas botellas que solamente se usan una vez y después se desechan. Así es. También hizo un comentario importante de esto, por ejemplo. Sí, tenemos que evitar el uso de este tipo de plásticos. Yo creo que solamente por dar un ejemplo, en el Ayuntamiento de Jalapa, en el Palacio Municipal, se prohibió ya el uso de este tipo de botellitas de plástico para el agua. Se le ofrece al ciudadano, se le ofrece a los trabajadores agua potable que nosotros potabilizamos y todo el mundo puede llevar su vaso, su jarra, su cantimplora y hemos ya contabilizado la cantidad de botellitas de plástico que hemos dejado atrás, que ya no usamos. O sea, en solo un mes se ha logrado disminuir en más de 5 mil botellas de plástico el consumo cotidiano de la gente. Entonces, reducir nuestro consumo de plástico en botellas nos va a ayudar realmente a tener un entorno más saludable. Pues reconocer también las buenas acciones que hace el Ayuntamiento de Jalapa es fundamental. Jalapa hoy es un ejemplo en el manejo de residuos plásticos, en estas leyes nuevas y reglamentos que están ya diciendo que cambien. Esto nos platicaban, esto que pareciera que tiene muchísimos años, pues realmente tiene poco tiempo. Pero hoy ya es una realidad y hoy Jalapa enfrenta con hechos y acciones de manera contundente este tema. El tema del plástico, el manejo de plástico de un solo uso y bueno, reconocerlo también en ese sentido, presidente. Muy bien, no, pues es un... Agradecerle. Es un compromiso que tenemos con la sociedad el avanzar en este sentido. No nada más, hemos exigido que se revisen las tarifas de agua, presidente. ¿Qué opinas respecto? Ya hemos cerrado ese tema. Es un tema creo que es fundamental y su opinión es importantísima. El día de ayer estuvimos nuevamente trabajando en el órgano de gobierno de la Comisión Municipal de Agua, Potable y Saneamiento para que se esté constantemente revisando qué pasa con la facturación. Hay que decir que hay un proceso donde gradualmente se va logrando tener una mejor economía en la gestión de los recursos hídricos en la ciudad y eso va a ayudar a que las tarifas se estabilicen y vayan disminuyendo. Excelente, pues ya escuchó al presidente municipal Hipólito Rodríguez y pues seguiremos trabajando de la mano con Canacintra en ese sentido, para revisar que tengamos un precio justo del agua en Jalapa y por otro lado, pues felicitarlo también, reconocer este trabajo desde este reglamento y Jalapa ha sido un gran ejemplo. Le agradezco mucho. Un gusto, un gusto, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Saludos, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Es por acá, vale. Muy amable, gracias. Pues ahí está la entrevista con el doctor Hipólito Rodríguez. Que le vaya muy bien, presidente municipal de Jalapa. Hablamos de varios temas. Es fundamental la participación de las autoridades para resolver la mitad de los problemas que tiene nuestro planeta. Hemos platicado en Salvemos el Agua que un 50% de la problemática la generan los ciudadanos y el otro 50% es responsabilidad de las autoridades. En ese sentido, pues hacemos este llamado desde la Ciudad de México, esta plática que tuvimos como presidente municipal, donde también se le preguntó sobre las tarifas de agua y donde nos dice que están revisando prácticamente las tarifas y esperemos, porque no vamos a soltar el tema, que muy pronto tengamos una revisión a conciencia y logremos que por lo menos el agua en Jalapa ya no siga subiendo. Soy Alejandro de la Madrid. Estamos en la sede nacional de Canacintra hablando del tema de los plásticos. Muy buen día. Muchas gracias.